Buenos días, que la gracia, la paz, el amor de Cristo esté con cada uno de nosotros. Amén. Mirando el cielo En 1 Juan 2, 15 dice No ame al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está ahí. Amén. La conformidad con el mundo está causando desorientación a muchos dentro de nuestro pueblo. Cuando los que tienen el conocimiento de la verdad presente deberían estar orientados en el tiempo presente. Aunque nadie ha de actuar independientemente de sus hermanos, cada uno debe llevar a conocer su propia condición, su situación exacta. La pregunta que cada uno debe formularse a sí mismo es ¿Cuál es mi relación con Dios? El Señor espera que hagamos los esfuerzos más diligentes para librarnos del espíritu mundano que se ha introducido entre nosotros. Llama a una reforma. En todo lugar donde los creyentes han adoptado principios mundanos y deseo que se eleva una voz de advertencia. Para muchos intelectos, la comprensión de los tiempos en que estamos viviendo está tan lejana como el cielo de la tierra. Parece que su deber de prepararse para encontrar a un Salvador que pronto vendrá está totalmente olvidado. Dios quiere que seamos conscientes que nos comportemos como seres racionales que están viviendo en las fronteras del mundo eterno. Recuerde que al prepararse para el reino celestial, están preparando a otros. Las escrituras afirman, Haced sendas derechas para vuestros pies para que el coro no se las salga del camino. Mientras trabajamos en las pilas de Cristo, haciéndonos firmemente del brazo de todo poderoso, estaremos seguros. Pero en cuanto nos soltemos y comencemos a depender de los seres humanos, nos hallaremos en gran peligro. El Señor dice que este mismo día alcancemos a un nivel más elevado que el que hemos logrado alguna vez en el paso. Día a día debemos avanzar, hasta ir al alto, siempre hasta arriba, hasta que pueda decirnos de nosotros como pueblo, Estás completo y amén. Que todos tengan un buen día. Aguardo todos mañana para nuestro siguiente encuentro. Hasta pronto.